La historia de Chino Chou Desaños inolvidables Que son reflejados en esta tocata La verdad que fue una tocata propia Propia de barcas Cero respeto al sernos Totalmente partiendo en cualquier momento Coros improvisados Letras gordas Canciones improvisadas Y esa es la dinámica Eso es lo que quieren los fans Y no vamos a cambiar, no vamos a transar Ese bajo está afinado, ¿no? No lo sé Pero no quieren que esté afinado Me niego El fan siempre exige Desafinación Música 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 Música